Dijeron que no habían deficiencias. Yo creo que sí las hay, y serias, graves, que afectan directamente a los salvadoreños y a los usuarios. Les voy a hacer un par de preguntas y espero que sus respuestas sean cortas, concisas y al punto. ¿Qué le dice usted a un salvadoreño que ha sido excluido financieramente porque ustedes y sus agentes económicos, sus clientes, no se toman la molestia de actualizar la información como se debe? ¿Creen ustedes que basta con una carta o con un correo, como dicen aquí las presentaciones, para que los agentes económicos con los que ustedes trabajan actualicen la información? Y estamos hablando de información de salvadoreños que tienen sueños, que tienen metas, pero que los agentes económicos y ustedes en conveniencia, porque no les insisten, porque no los obligan, porque sabemos que son sus clientes, no les están exigiendo de verdad actualizar la información. Tenemos serias denuncias de muchos salvadoreños que nos dicen, yo ya pagué, pero el agente económico no actualiza mi información. ¿Qué están haciendo ustedes al respecto? Muchas gracias, diputado William Soriano. Hay que dividirlo en varias aristas. La primera, la información es objetiva y si en algún momento o en algún dado caso difiere de la realidad, tenemos mecanismos orientados al consumidor y aquí hay algo bien importante que quiero dejar sobre la mesa. Y es que Equifax, las agencias de información de datos, se deben al consumidor, no a los agentes económicos. Porque en la década de los noventas, un estudio del BID nos trajo a Centroamérica para promover la inclusión financiera y con ello el desarrollo socioeconómico de los países centroamericanos. Porque solo es a través de la información que nosotros podemos hacer inclusión financiera. ¿Ustedes creen que dejar a un salvadoreño en un estado moroso, digámoslo, con su información, es incluir financieramente a los salvadoreños? Definitivamente que no. Y por eso tenemos mecanismos, porque no dependemos... ¿Qué mecanismos tiene? Nosotros no somos dueños de la data. ¿Qué mecanismos tiene? Tenemos mecanismos por los cuales el consumidor puede efectuar su reclamo. Y aquí viene la principal ventaja. El consumidor no debe moverse a buscar al agente económico. Y no hace los trámites o busca la oficina de atención al consumidor. Sino que si nos busca nosotros, tenemos los mecanismos y las personas que gestionan en nombre del consumidor. No le estoy diciendo, mire, nosotros como privados no estamos facultados para regular. El punto es... Es la asamblea legislativa y ustedes lo están haciendo actualmente. Ustedes como buros tienen clientes, digámoslo así, los agentes económicos. ¿Usted piensa que yo le voy a creer que usted está perdiendo clientes? ¿Por no actualizar la información? La desactivación no es cancelación del contrato. Desactivación lo que le quiere decir, mire, yo ahorita no le puedo brindar el servicio porque usted no está cumpliendo. Son dos cosas diferentes. O sea, yo estoy tratando de orientar cuál es nuestro proceso. Entiendo esa parte, pero en el proceso de que no se actualizó la información, hay un derecho que se está vulnerando. Hay exclusión financiera al usuario, al salvadoreño, al de a pie. ¿Qué pasa con eso? La pregunta... ¿Qué le dice usted? Mire, fíjese que no se ha actualizado la información al agente económico. Por eso usted tiene esa calificación que no debería hacer. ¿Qué le dice usted a ese salvadoreño? Si el salvadoreño se dirige hacia mi agencia de información, con mucho gusto yo hago el trámite que está en el proceso. De rectificación, de corrección, porque ahí está. Pero yo no puedo pensar y no puedo decir que de los cuatro millones de salvadoreños que hay, yo puedo estar pensando que todos están bajo la misma circunstancia. El derecho le nace a la persona cuando hace la acción. Pero es que no tendría que hacerlo el usuario. Tendría que hacerlo ustedes por obligación. ¿Por qué? ¿Cuánto vale cada consulta que les hace un banco sobre el récord crediticio? Sí. O un agente económico. ¿Cuánto vale? Depende. Puede costarnos, en el caso de nosotros, 15, 20 centavos. ¿Cuánto vale al cliente? Al cliente. No sé cuánto vale porque está haciendo una monetaria de un derecho. Yo le digo, mire, quiero consultar un crédito. Y se me dice, sí, vale tanto. ¿Cuánto vale? No. El banco no cobra ese servicio. Ese servicio, lo que hace el banco o hace la institución, es que paga un servicio por una cantidad, pero no se lo carga al usuario. No se lo carga. No, no, al banco, ¿cuánto le cuesta eso? 20 centavos, 15 centavos de operación. ¿Por cada consulta qué hacen? Sí, depende del volumen. ¿Cuántas consultas se hacen al año? Depende de quién esté haciendo. Si un banco puede hacer miles. ¿Cuántas consultas se hacen al año? Es que cuando usted me dice cuántas consultas, pueden ser millones de consultas. ¿Cuántas? Multiplíquelo por millón. Ok, 80 mil en InfoRed. Mensualmente. Mensualmente. 80 mil consultas. Sí. Es un gran volumen de consultas. Es correcto. ¿Qué están haciendo ustedes para que estos usuarios, que la información de ellos esté actualizada al día? El procedimiento. Por lo tanto, ustedes como los otros, están beneficiándose de la información de un tercero. Pero el afectado, al no actualizar esa información, es el tercero. Ustedes no. Ustedes dicen, no, nosotros le mandamos una carta y suspendemos el servicio. Pero esa no es una afectación directa a usted. El resultado de esa mala coordinación entre el agente económico y ustedes es un daño directo al salvadoreño. ¿Qué están haciendo al respecto? Yo le preguntaría a usted en ese sentido. O sea, porque cuando me dice... Respóndame, porque las preguntas las hago yo. No, yo también para responderle. ¿Qué estamos haciendo? Cumpliendo la ley. Así de sencillo. Cumpliendo la ley. Tanto la de regulación que nosotros tenemos, aparte de las superintendencias con subnormativas, como la de la DPC. Entonces, nosotros estamos dentro de ese marco. Inforred está dentro de ese marco de responsabilidad. Sí, pero en el plazo en el que usted le dice a un agente económico, usted no está actualizando la información. Suspendamos. ¿Qué pasa con esa información en ese momento? ¿Quedó mal actualizada? ¿A quién se está dañando? No. Cuando eso hace, se desactiva todo el sistema de esa institución. Sí, pero la información quedó no actualizada. No. Volvemos a lo mismo. O sea, cualquier persona tiene derecho a accionar. Si se siente dañado... Volvemos a lo mismo. ¿Por qué tiene que esperar la persona ir a donde ustedes a que la actualicen? Porque le pregunto ahorita, dígame cuántos salvadoreños han presentado denuncia a la Asamblea Legislativa. Claro, porque la gente no lo conoce. Entonces... Escúchame. Por favor, dedíquese a responder las preguntas que le estamos haciendo. Y yo le pido a usted que haga una pregunta razonable que podamos contestar, porque yo le estoy... Se le estoy haciendo. Tranquilos. Nosotros somos los que hacemos las preguntas. Ustedes están acá en condición de darnos respuesta para que nosotros podamos tener los insumos necesarios para beneficiar con una ley integral a los usuarios. Entonces, el diputado está en todo su derecho de hacer las preguntas y usted en su calidad de invitado de contestar. Gracias. Le voy a reformular la pregunta. Si no se actualiza la información, ¿verdad? Se suspende el servicio. ¿Qué pasa con esa información? Y con esa persona que quedó con su información no actualizada. No me diga que él tiene el derecho de llegar y solicitar que la actualicen. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hace el agente económico? ¿Qué está pasando ahí en el tiempo? Esas son miles de denuncias que se dan. Mire, si yo pongo ahorita y le enseño el tuit, va a haber la cantidad de denuncias que la gente está haciendo. Y ustedes dicen que no hay áreas de mejora. ¿Cómo es posible? Ustedes están teniendo una relación contractual con los agentes económicos en la que solo se están beneficiando ambos. Nos exigen la responsabilidad de cada uno. Y al final el afectado es el salvadoreño. Ese es el punto de esta reunión este día. Que queremos centrarnos únicamente de verdad en lo que vale. Porque yo ya entendí, son 80 mil consultas que usted, que es una de las más pequeñas que hace. No le creo que sean 20 centavos. Pero están su derecho de guardarse la información. Estamos haciendo negocio con la información de los salvadoreños. Pero aparte que están haciendo negocio, lo están haciendo y los están afectando. ¿Cree usted que es correcto eso? Por decencia, deberían de mantener esa información actualizada. Porque es el derecho de los salvadoreños de hacerlo. No tendríamos que esperar a que él vaya a la oficina de ustedes y busque actualizarla. ¿Por qué? Ustedes deberían tener la iniciativa de decirle al cliente, miren, hemos dejado de recibir información actualizada de ustedes. ¿Podrían ayudarnos a actualizarla? No creo que sería mucho más práctico eso. Pero yo creo que aquí es lo más cómodo, ¿verdad? Lo que más le facilita al negocio. Hay muchas respuestas que no quedan claras, que no son específicas, que no son concisas, o que tenemos que estar sacándoles información, pregunta tras pregunta. Igual vamos a solicitar una auditoría 360 también, completa, como les gusta a ustedes. Por parte de la institución, en este caso sería la superintendencia del sistema financiero. Vamos a consultarles a ellos con la información que vamos a tener en nuestra acta de esta comisión. Una auditoría con algunos detalles que a nosotros nos gustaría tener presentes también, en vista de que hay información que no nos queda clara. Por ejemplo, que dice que el informe cuesta 5 dólares, y yo lo consulté y me decían que valía 11.50. Informaciones como las que acaba de decir el diputado William Soriano, o desconocimiento de su parte, que ustedes no saben que los agentes económicos no ponen una fecha de límite para conocer su historial también crediticio. Toda esa información creo que ustedes no quisiera como ofenderlos, pero en realidad no nos están viendo la cara en algunas preguntas. Y acá nosotros estamos representando al pueblo. Por lo que, sí, la información que ustedes están dando acá no es verídica. Nosotros también vamos a pedir esa auditoría, un informe, para poder conocer detalles y que nos quede constancia de eso. Una cosa es la que ustedes dijeron acá, y otra cosa probablemente es lo que nos vayan a entregar, porque acá hemos tenido a la superintendencia. Acá tuvimos a la Defensoría del Consumidor, tuvimos al Banco Central de Reserva. Tenemos el respaldo de la población salvadoreña que también nos está haciendo llegar sus denuncias. Entonces, hay cosas que deberían de ser, ustedes deberían de decirnos la verdad. Nos ha quedado suficientemente claro la no colaboración en su totalidad del 100% como nosotros esperábamos, o teníamos la expectativa de que iban a ser empresas que iban a colaborar, no con nosotros. Nosotros acá estamos en representación de las personas, de los usuarios. Y en vista de eso, pues, muchas gracias, nos quedó claro. Todo esto queda también en un acta que queda en resguardo de la Comisión y de este órgano de Estado. Cualquier cosa o incongruencia que nosotros encontremos luego de esa auditoría, también sepan lo que lo vamos a decir a la población salvadoreña. Tenemos los canales suficientes para que ustedes vean. Y creo que la población, porque han estado muy pendientes, gracias también a todos ustedes por eso, ustedes ahí pueden también sacar sus propias conclusiones, porque también lo hemos vivido nosotros. Y consideramos que lo público sí puede ser mejor que lo privado. Después de esta audiencia con nuestros invitados, obviamente las empresas persiguen intereses lucrativos. Estamos totalmente claros. No es que acá nosotros estemos en contra de las empresas privadas. Sin embargo, creo que esto ha generado una desigualdad de condiciones en la población. Ha aumentado la exclusión financiera. Eso ha dado también paso a la usura. Cosas que también nosotros debemos de regular en el futuro en esta comisión y que está dentro de nuestro plan de trabajo. Es bastante lamentable. Y creo yo que sí hay áreas de oportunidad y esas áreas de oportunidad van a tener muchos de estos agentes económicos al momento de que muchas de las personas que nos encontramos, porque vamos a hablar acá también como ciudadanos salvadoreños, que nos encontramos en esos récords, puedan tener una información totalmente actualizada. Ya tuvimos acá la presencia de las diferentes instituciones con quien también estamos creando un anteproyecto de ley. Obviamente necesitábamos la visita de ustedes ante la población para que quede constancia únicamente de todo, que sí nos hemos sentado con todos los sectores y la misma población ha sido testigo de estas declaraciones. Así que, sin más nada, muchísimas gracias por hacerse presente. No ha sido nada personal, sino más bien estamos legislando y queremos hacerlo de la mejor manera y que la justicia financiera pueda llegar a cada hogar salvadoreño. Gracias.